Las personas viven sus vidas sin pensar en las tragedias que ocurren día a día en este mundo. Es un mecanismo de defensa para poder subsistir, para poder sobrellevar nuestras vidas que de por sí ya son lo suficientemente difíciles. Pero hay un mundo oculto que mueve millones y millones de dólares cada día, que existe sin que lo podamos ver, porque pocos hablan de esta problemática, pero que cualquiera puede convertirse en víctima de estas redes. Se estima que 2.5 millones de personas en este mismo momento son víctimas de tráfico humano. La mayoría son mujeres y niños. Algunos viven como esclavos para satisfacer las necesidades de los clientes. Otros son vendidos para trabajo forzoso y un gran porcentaje nunca vuelve a ver a sus familias o vivir una vida normal. En este canal tocamos casos que son muy fuertes, que muestran una realidad trágica, que no son historias agradables, pero al mismo tiempo siempre tratamos de ser sensibles en cómo contamos estos casos, porque sabemos que las familias de las víctimas en muchas ocasiones ven los videos. Entonces tratamos de ponernos en sus zapatos para contar los hechos con la verdad, pero sin dar muchos detalles que puedan herir la susceptibilidad. Para casos latinos nos pasa casi siempre que un familiar o un amigo ve el video y simplemente lo hacemos de esa manera por respeto, pero hay veces que en casos como el de hoy es difícil censurar detalles de la historia porque todo es muy violento. El caso de las hermanas Poquianchis es un crimen muy famoso de México, pero también es una historia que saca a la luz a este mundo oculto que destruye la vida de millones de personas por año. Pónganse a pensar un rato sobre esto. En este mismo segundo, mientras que están viendo este video, en algún lugar del mundo hay una persona que está siendo buscada por sus familiares y amigos y que se encuentra bajo el control de criminales sin poder escapar, estando probablemente bajo los efectos de drogas y que posiblemente nunca más tendrá una vida normal. Hoy nos adentraremos a todos los detalles de una de las historias más desgarradoras de México. Este es el caso de las Poquianchis. En 1964, una mujer se había acercado a la comandancia de la Policía Judicial de León, Guanajuato. Ella era Catalina Ortega. Los oficiales la vieron completamente desesperada, sucia, con heridas en todo el cuerpo, con prendas dañadas y pidiendo ayuda desesperadamente. Ella decía que se había escapado de un lugar donde la tenían a ella y a otras chicas como prisioneras. Esta era la escena que la policía de León, Guanajuato, observó. Un oficial empezó a tomar nota de todos los detalles que Catalina le estaba mencionando. Dijo esta mujer que ella fue obligada a mantener relaciones con hombres que no la dejaban ir y que sufrió en los últimos días abusos y maltratos terribles. Les dio la ubicación que ella recordaba y les dijo que había otras chicas que estaban ahí como esclavas, algunas inclusive hace muchos años. Mientras un grupo de policías iba a San Francisco del Rincón, la ubicación mencionada por Catalina, el oficial le siguió haciendo preguntas. Catalina mencionó que a ella la habían secuestrado hace poco tiempo y era una de las últimas en ingresar al burdel clandestino. Dijo que muchas chicas murieron y otras fueron asesinadas y que las dueñas del lugar eran unas hermanas. En San Francisco del Rincón, los policías se encontraron con un rancho bastante descuidado. Según las palabras del oficial, ese lugar era un infierno en la tierra. Todas las mujeres que Catalina había mencionado se encontraban en pésimas condiciones. Ellas estaban desnutridas, sucias y lastimadas. En el lugar se encontraron además con dos de las hermanas dueñas del burdel clandestino. Ellas eran Delfina y María de Jesús. La policía arrestó a las hermanas y a los empleados del lugar. También llevaron a todas las mujeres secuestradas a un hospital y luego tomaron la declaración de cada una de ellas. Lo que contaron fue terrible. Todos los días vivían bajo amenazas, golpes y torturas. No solo los empleados del local eran agresivos con ellas, sino que también las hermanas, dueñas del burdel y los clientes que iban día a día. Muchas de estas chicas no soportaron las agresiones y murieron. Otras habían sido asesinadas por cometer faltas en el establecimiento. Luego se encontrarían cuerpos enterrados en el predio, como así también en un panteón clandestino, en el poblado cercano de nombre San Ángel. Se cree que las poquianchis y sus cómplices mataron entre 90 a 150 personas en total. Mientras más hablaban las sobrevivientes, más secretos salían a la luz. Cuando una chica quedaba embarazada, la obligaban a abortar. En caso de que por alguna razón algún bebé naciera, asesinaban al niño en el momento. Hay que mencionar que estos asesinatos no los realizaban las hermanas, sino que los cómplices de este negocio. Varias chicas que crecieron en el burdel clandestino se convirtieron después en jefas, quienes estaban encargadas de mantener el orden en el lugar. También había hombres que ayudaban a secuestrar y a matar a las chicas. Uno de ellos, por ejemplo, era un capitán del ejército llamado Hermenegildo Zúñiga Maldonado, conocido como el Capitán Águila Negra, quien además era el amante de una de las hermanas. Este hombre también servía como guardaespaldas de las poquianchis. ¿Pero cómo inició todo esto? ¿Cómo las hermanas poquianchis pudieron mantener un negocio oculto conocido por muchos hombres sin que sean reportadas a las autoridades? Para entender mucho más, tenemos que remontarnos a cuando las hermanas nacieron, a los inicios de la familia Torres Valenzuela. Completamente nada justifican las acciones de un individuo, pero muchas veces para entender los hechos hay que ver el pasado de los victimarios. Esto se hace con todo, se hace con asesinos seriales, homicidas en general, etc. Las hermanas Torres Valenzuela eran cuatro, Delfina, la mayor, María del Carmen, María Luisa, conocida como Eva, y María de Jesús. Ellas nacieron en un núcleo familiar bastante disfuncional. Los padres eran oriundos de El Salto, Jalisco. La madre, llamada Bernardina Valenzuela, estaba obsesionada con la religión, a tal punto que las hermanas tenían que cumplir normas radicales bajo el catolicismo. De lo contrario, eran castigadas brutalmente. En cuanto al padre, Isidro Torres era un hombre muy violento, y la violencia que ejercía era brutal. Él trabajaba como policía con el cargo de Alguacil, y para que vean a lo que las hermanas estaban sometidas desde la niñez, el padre solía llevarlas para que presenciaran las ejecuciones de los presos que estaban a su cargo en ese establecimiento donde él era prácticamente el jefe. Estas agresiones que la madre y el padre ejercían sobre sus hijas llevó a una de ellas a escaparse. María del Carmen estaba de novia con un hombre mucho mayor que ella, con quien se fugó. Cuando su padre, con la utilización de la fuerza policial, encontró a la hija, le propinó una brutal paliza, y como castigo, la dejó presa por 14 meses en la prisión municipal donde trabajaba. Este encarcelamiento fue ilegal, porque no había ninguna orden oficial, pero el padre utilizaba su poder como Alguacil para manipular todo a su parecer. Todo terminó para el padre cuando se convirtió en fugitivo por haber asesinado a un delincuente. Supuestamente, mientras Isidro trataba de arrestar a este hombre, le dio varios disparos en la espalda. El delincuente que estaba siendo buscado por varios delitos murió en el acto, entonces Isidro decidió esconderse sabiendo que sería buscado por la justicia, por haber utilizado la fuerza letal cuando el delincuente se encontraba desarmado. Durante ese tiempo, la hija seguía presa y recién con la ayuda del novio pudo salir en libertad. La familia perdió contacto con el padre y por miedo decidieron cambiar de apellido. Pasaron a ser los González. Por las dudas, el padre volviera y tratara de ubicarlas para vengarse. Luego de eso, nunca más volvieron a estar en contacto con él. La familia Torres Valenzuela, ahora llamados los González, eran de escasos recursos. En 1935, todas las hermanas y la madre consiguieron trabajos en una fábrica textil, pero las ganancias eran mínimas y apenas alcanzaba para comprar lo indispensable en la casa. María del Carmen había dejado su relación anterior en el momento de mudarse para escapar del padre, pero en esta nueva localidad conoció a otro hombre quien era un criminal. Él se llamaba Jesús Vargas, pero todos lo conocían con el sobrenombre El Gato. Al poco tiempo de empezar, esta relación se mudaron juntos y abrieron una pequeña cantina en la localidad de El Salto. Esta cantina fue un fracaso, pero no por culpa de María del Carmen, sino que por culpa de El Gato, quien empezó a gastar las ganancias del negocio. María del Carmen entonces lo dejó, cerró el negocio y se fue de vuelta a vivir con su familia. A pesar de que la cantina había sido un fracaso por culpa del novio, María del Carmen aprendió algunas cosas. Primero, a cómo abrir y administrar un negocio. Y segundo, todo sobre el mundo criminal que aprendió gracias al novio. Para ese momento, la madre de las hermanas González había fallecido y les dejó una pequeña herencia con la que María del Carmen y Delfina, que eran las mayores, decidieron abrir un burdel en esa misma localidad, El Salto. Este negocio era parte burdel, parte cantina, pero las hermanas empezaron a notar que la mayoría de los clientes iban por las chicas más que por el alcohol. Hay que mencionar que en esa ciudad la prostitución era ilegal, pero ellas pudieron mantener abierto el local por bastante tiempo hasta que se descubrió que una de las chicas era menor de edad, entonces las autoridades clausuraron el negocio. Con la experiencia que ganaron, decidieron viajar a Lagos de Moreno, en Jalisco, y aquí fue donde las hermanas González consiguieron contactos políticos fuertes. El propio alcalde de la ciudad les proporcionó los permisos para abrir con documentos manipulados que decían que el local era simplemente un vara. Quiero que me invite usted a su recámara para que hablemos del permiso. Yo hasta los oídos se me pusieron rojitos, ¿no? Y se me enchinó el cuerpo. Dije, este viejo no quiere el permiso. Aquí me lo puede decir delante de todos. Yo ya comprendí que iba por otro lado, pero pues dije, pues ni hablar. Pues ándale, después le dije, pase licenciado, lo pasé, lo pasé a mi recámara. Me abraza y me dice, me sienta en el bodo de la cama. Yo quiero, yo lo que quiero, Esperancita, es estar contigo y luego yo te voy a ceder el permiso a como dé lugar. Las hermanas González consiguieron estos contactos y favores políticos con sus cuerpos. Las propias hermanas usaban esta técnica para conseguir lo que quisieran. Además, daban acceso a estos hombres poderosos a ir al burdel sin cobrarles nada. Con el éxito del primer negocio, pudieron abrir un segundo local en el año 1954. Dice, mira chula, este, te voy a ceder el permiso, coste que no se puede dar ya ningún permiso para esas casas, solo las que hay. Pero si tú haces, haces mi amiguita y que cuando yo te llame, tú vayas, le digo, no, pero así de, nomás de palabra no es válido. ¿Qué se te ofrece? No, pues que usted me haga aquí un papelito escrito y me lo firme que me cede usted el permiso. Y le puso su firme y le puso el sello. Las hermanas para ese momento pensaban que tenían todo bajo control y que podían manipular la justicia a su favor, pero luego pasó algo. El hijo de Delfina llamado Ramón Torres González, más conocido con el apodo El Tepo, quien era el encargado de los pagos de sobornos, se encontró en medio de un incidente cuando estaba negociando con algunos policías, perdió la compostura, sacó un arma y esto hizo que los oficiales que estaban en el lugar lo dispararan matándolo al instante. Delfina, una de las hermanas y madre de El Tepo, decidió vengarse enviando sicarios para los policías que estuvieron involucrados y todo este tema hizo que las hermanas perdieran los contactos poderosos y tuvieron que llevar su negocio a otro lugar. El último lugar donde estuvieron fue donde nació el nombre de las Poquianchis. Esto porque las hermanas habían adquirido un lugar y el ex dueño de este local era conocido como el Poquianchis. Lo que hizo que los vecinos empezaran a utilizar ese sobrenombre para las hermanas, cosa que a ellas no les gustaba para nada. Este local tuvo tanto éxito que decidieron abrir otro en la misma ciudad, en León, la Barca de Oro. Mientras el negocio crecía, más hombres se acercaban a los burdeles, pero las Poquianchis empezaron a necesitar más chicas para tanta demanda. Fue ahí cuando se les ocurrió en reclutar a adolescentes de 12 a 15 años bajo falsas promesas de trabajar como mozas o como limpiadoras. Como hablamos de chicas menores y además de escasos recursos, los padres de las niñas simplemente confiaban en las palabras de las Poquianchis esperando que sus hijas tuvieran un mejor futuro. Además, las Poquianchis empezaron a comprar chicas directamente de bandas criminales encargadas al tráfico humano. Así fue como empezaron a mantener a las mujeres como esclavas. No las dejaban salir y cuando ya no les servían, eran muy problemáticas o cumplían 25 años, las asesinaban. Aparte de esto, las esclavas eran obligadas a pagar por comida, ropas y artículos básicos a precios elevados, lo que hacía que quedaran endeudadas con las hermanas Poquianchis y así tenían que seguir trabajando para saldar sus deudas. Era como un círculo. Ellas les daban estos productos a precios muy altos, ellas se endeudaban, entonces tenían que seguir trabajando. No podían salir de ese ciclo de maltrato y abusos de las hermanas Poquianchis. Y esta era la manera como las atrapaban y mantenían en cautiverio, como en el negocio anterior, en la otra ciudad, tenían el apoyo también de las autoridades y muchos de estos hombres de poder tenían acceso gratuito a las chicas del burdel, así como también con las Poquianchis. Las propias hermanas ofrecían sus cuerpos para manipular todo con las autoridades, básicamente. Por ejemplo, para conseguir tarjetas sanitarias se acostaron las hermanas con jefes de la Secretaría de la Salud y así con cada cosa que necesitaban o tenían que resolver daban acceso a las autoridades a servicios de esta índole. Para mantener los márgenes de ganancias altos a Delfina, una de las hermanas, se le ocurrió un plan. Iban con varios clientes a poblaciones muy pobres, secuestraban a chicas de la zona y las llevaban a un rancho donde tenían que atender a los clientes. Si las chicas estaban solas, las secuestraban y si estaban con sus padres, les decían que las iban a llevar para un trabajo pero nunca más volvían a verlas. Desde el primer segundo que estas chicas pisaban el rancho eran tratadas de manera brutal. Primero, las desnudaban para examinarlas. Luego, eran abusadas por hombres que trabajaban con las hermanas. Esto para que las chicas se prepararan y acostumbraran para cuando tenían que atender a los clientes. Si alguien se resistía, las golpeaban brutalmente. De todas las chicas que eran llevadas, asesinaban a las que no cumplían con los requisitos para trabajar. Luego, las bañaban con agua congelada, les daban vestidos y las llevaban al bar o a los ranchos para empezar a tratar con los clientes. Según reportes, las poquianchis estaban ganando muchísimo dinero con este negocio ya que los clientes gastaban un dineral por las chicas, pero al mismo tiempo las poquianchis trataban de ahorrar lo más que podían y casi no le daban de comer a las esclavas. Se decía que apenas les daban una porción de frijoles y una tortilla por día. En 1962, las autoridades mexicanas decidieron eliminar el permiso de prostitución y cerraron todos los burdeles de la zona. Esto para sanear Guanajuato, lo que hizo que las poquianchis se quedaran sin negocio. Pero ellas habían juntado mucho dinero en los últimos años, entonces decidieron comprar un rancho llamado Loma del Ángel a las afueras de la ciudad, lo que iba a mantener el perfil bajo y como ellas esperaban, sus viejos clientes empezaron a llegar de a poco. Según varias de las chicas que pasaron por este proceso de cambio, comentaron que las cosas empeoraron en ese momento y fue ahí cuando las mayores de 25 años eran consideradas viejas ya para este negocio, entonces las terminaban asesinando. Los golpes y maltratos incrementaron, empezaron a utilizar un palo con clavos para maltratarlas, muchas chicas también fueron enterradas vivas en el patio trasero, otras eran tiradas de la azotea o las quemaban. En este momento fue que seis de las esclavas pasaron a convertirse en celadoras, esto porque las hermanas poquianchis empezaron a ver que las chicas eran crueles con las más nuevas. Ellas fueron identificadas como María Auxiliadora Gómez, Lucila Martínez del Campo, Guadalupe Moreno Quirós, Ramona Gutiérrez Torres, Adela Mancilla Alcalá y Esther Muñoz más conocida como la Pico Chulo. Ellas controlaban que las chicas cumplieran con los mandados de los clientes o de lo contrario tenían permiso para castigarlas. Según reportes la Pico Chulo era la más agresiva y la que terminó asesinando a varias de las chicas castigadas. Las esclavas además tenían que mantener limpio el lugar y servirles en todo momento a las poquianchis. En 1964, luego de casi dos décadas de secuestros, maltratos, tráfico humano y asesinatos, las poquianchis fueron arrestadas gracias a Catalina Ortega, quien pudo escapar para contar todo lo que le había pasado. Cuando esto salió a la luz, el caso fue tan grande que sin sorpresas se crearon muchos rumores en torno a las hermanas. Vamos a hablar de los mitos y las verdades de este caso porque al ser un caso tan conocido y famoso en su momento en los medios de comunicación se dieron muchas versiones y se crearon muchas historias las cuales algunas no tenían base y otras terminaron siendo reales. Por ejemplo, había una historia de que todos los bebés concebidos por las esclavas eran asesinados. Esto es real y está confirmado por las autoridades a través de las declaraciones de las sobrevivientes pero supuestamente había un niño en particular a quien lo dejaron vivir. Este niño había sido criado en el rancho y supuestamente era designado para clientes que querían experimentar con un varón de poca edad. Este mito al parecer sí es real. Hay mucha documentación a través de testigos que aseguran que este niño existió. Lamentablemente nunca fue encontrado porque al parecer las hermanas poquianchis lo vendieron. Otra historia trata sobre ritos satánicos. Algunas fuentes aseguraron que las hermanas habían incursionado en el satanismo porque alguien les había dicho que iban a poder generar mucho más dinero si le rendían culto al diablo. Supuestamente las poquianchis encendían velas dibujaban pentagramas mataban animales y se bañaban con la sangre de estos animales y supuestamente también se hablaba de zoofilia con las esclavas. Esto se comprobó que nunca sucedió es más las hermanas poquianchis eran devotas religiosas algo que al parecer heredaron de la madre. Muchas de las reglas dentro del rancho se basaban en la religión por ejemplo no se permitían besos en la boca con los clientes ni relaciones lésbicas ni siquiera si es que un cliente lo solicitaba. Esto para las hermanas era un pecado grave inclusive las autoridades descubrieron que en cada habitación del rancho habían huecos para que las hermanas o las heladoras a cargo pudieran controlar todo lo que se hacía. Un último rumor que podemos mencionar trata sobre la venta de carne humana. Supuestamente las hermanas utilizaban la carne de las mujeres asesinadas y las vendían a tres pesos mexicanos el kilo. Esto también se comprobó que era mentira porque se encontraron decenas de cuerpos enterrados y que no demostraban indicios de haber sido faenados. De igual manera no es sorpresa que un caso como este haya tenido tantos rumores tantas versiones que hicieron que esta historia sea aún más popular. Las poquianchis fueron apresadas y llevadas a un juicio que duró meses con la atención de todos los medios de comunicación y también del pueblo mexicano. En este juicio se mostraron careos, interrogatorios, testimonios que explicaban los horrores que las hermanas ocasionaron por tantos años. Ellas obviamente fueron culpables pero cientos de personas desde políticos autoridades alcaldes la policía cómplices permitieron que las hermanas pudieran ejercer este negocio por décadas y muchas de estas personas en altos cargos que participaron activamente en los crímenes protegiendo el secreto nunca fueron juzgadas pero si llevaron a prisión al verdugo a dos hombres que hacían de choferes para los secuestros al capitán Zúñiga y a varias mujeres que hacían desheladoras las poquianjis fueron condenadas a 40 años de prisión y hoy en día todas las hermanas fallecieron la primera en morir fue María del Carmen con un cáncer en 1949 mucho antes de los arrestos Delfina la mayor falleció a los 56 años en la cárcel en 1968 cuando le cayó en la cabeza un balde lleno de cemento María Luisa apodada Eva perdió la vida en su celda de la cárcel municipal de Irapuato en 1984 como consecuencia de un cáncer hepático María de Jesús fue la única que falleció en libertad luego de haber cumplido su condena a mediados de los años 90 antes de terminar este caso quiero decir algo el caso de las hermanas poquianjis es uno de los más conocidos de México y siempre está relacionado a la localidad de San Francisco del rincón que es en el último lugar donde ocurrieron la mayoría de las situaciones más terribles en esta historia y obviamente la gente de este lugar está cansada de que cada vez que se mencione la localidad lo primero que los turistas hacen es mencionar a las poquianjis por eso quiero terminar este caso mencionando que esta locación es mucho más que una historia sanguinaria si es cierto probablemente el caso de las poquianjis sea uno de los más famosos pero San Francisco del rincón es un lugar hermoso con paisajes preciosos es la capital mundial del sombrero y lastimosamente estas hermanas terminaron por manchar el nombre de esta localidad que merece destaque por otras cosas que si valen la pena hasta aquí el caso del día de hoy como siempre espero sus comentarios aquí abajo y de esta manera nosotros nos encontraremos en la próxima historia quiero agradecer a todos los miembros por ser parte de historiascriminales.com además a Elia Stigarribia en producción general y a David Delfín Macías en edición del rincón Gracias.